Solo quiero saber como te llamas, te invito a fumar con mucho gusto Solo te quiero ver desnuda en la cama y dormindo junto Solo quiero saber como te llamas, te invito a fumar con mucho gusto Solo te quiero ver desnuda en la cama y dormindo junto Baila mami, pero dime tu nombre si te gusta primero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Tu fuera te pago, vale mucho dinero Así que baila mami, pero dime tu nombre si te gusta primero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Tu fuera te pago, vale mucho dinero Así que compro una botella pa' pagarla solito A ver si salimos de la disco loquito Me gusta tu pelo, tu cara, tus ojitos Tu nombre completo me suena volviendo nervioso Con tanta belleza Tienes que tratarte con delicadeza Decímate lo mismo sacando de tu cabeza Solo quiero saber como te llamas, te invito a fumar con mucho gusto Mamacita, no entiendo por qué estás solita Quisiera yo verte en la vida Quisiera saber como gritas, mamacita Baila mami, pero dime tu nombre si te gusta primero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Tu fuera te pago, vale mucho dinero Así que baila mami, pero dime tu nombre si te gusta primero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Tu fuera te pago, vale mucho dinero Así que... Si fuera te pago, te dueño este banco Yo te voy a hacer ese pantalón blanco Baila con el ritmo que no estamos bailando Si no te gusta, ¿por qué me miras tanto? Tienes los piquetes, best high definition Quiero estar contigo, sin ninguna condición Te completa la posición Me di en sabor y especial edition Mamacita, no entiendo por qué estás solita Quisiera yo verte en la vida Quisiera saber como gritas, mamacita Baila mami, pero dime tu nombre si te gusta primero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Tu fuera te pago, vale mucho dinero Así que baila mami, pero dime tu nombre si te gusta primero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Si tu fuera te pago, vale mucho dinero Así que... Ey yo, la combinación del pueblo, baby Dímelo Puyo, Dineo Vení, vení Elio Feliciano El mego del hombre Bitchy boy is scary, man El fue crucero en el estudio Jumped out since the team And the team's on top of the wall Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero Dile que eres mía, eso es lo que quiero